Y funcionarios peruanos se mostraron a favor de lo que se llama el Plan Bukele. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, generó controversia al publicar una encuesta en su cuenta de ex, en la cual consulta a los usuarios si su estrategia para combatir la inseguridad, extorsiones y asesinatos producidos por la Mara Salvatrucha se podrían replicar en Perú. Esto luego de que el titular del Poder Judicial peruano, Javier Arevalo, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, mencionaron que no descartan reproducir algunas experiencias del gobierno salvadoreño. Plan Bukele en Perú consultó al mandatario centroamericano en la red social que antes era Twitter. Los usuarios que respondieron de manera afirmativa superaron el 93%, mientras quienes se niegan a esta posibilidad conforman el 6,1%. El famoso Plan Bukele se hizo conocido en toda Latinoamérica, luego de que las pandillas en El Salvador provocaran la muerte de más de 100 ciudadanos. Esto ocasionó un quiebre de relaciones entre la Mara Salvatrucha y el gobierno de Bukele, ya que tenían un acuerdo que garantizaba un mejor trato en la prisión para algunos cabecillas de la organización criminal. Según indicó el director del medio El Faro de El Salvador, Carlos Data, el presidente Nayib Bukele se convirtió en un socio político de las pandillas. Sin embargo, tras la ruptura pasó a implementar estrategias más agresivas en las que un agente policial o del ejército puede detener a cualquier persona sin tener una orden judicial, escenario que violenta los derechos humanos y constitucionales. ¿Se podría aplicar el Plan Bukele en Perú? Según Enrique Castro Vargas, coordinador del proyecto del Taller de Asuntos Públicos, Perú y El Salvador tienen un contexto distinto. En el primero, el crimen está deslocalizado. Acá en Perú no tienes que perseguir personas, tienes que perseguir mercados criminales. Las personas son peones, precisó. Mientras que en el país centroamericano ocurre un solo fenómeno que produce la inseguridad y la violencia.